Hola a todos, espero que se encuentren muy bien, seguimos con nuestro tiempo devocional y en esta oportunidad estaremos en Mateo capítulo 9, verso 35 al 38 y es lo siguiente, Jesús Jesús quiere enviar obreros a su mía, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor, entonces le dijo a sus discípulos, a la verdad las mías es mucha, malos obreros son pocos, rueguen pues al Señor de las mías que envíe obreros a sus mías. Jesús ha estado recorriendo la zona de Israel, varias ciudades haciendo sanidades con este ministerio Jesús cumplía varias profecías del Antiguo Testamento que lo confirmaban a Él como el Mesías de Israel, el Mesías del mundo entero y es aquel en quien el hombre y el pueblo podían ser sanados espiritualmente pero físicamente. Entonces tenemos ahora una gran exhortación aquí y es que Jesús viendo que la mies es mucha, que las personas eran como unas ovejas sin pastor, no tenían dirección, le dice a ellos que rueguen para que envíe obreros a la mies y puedan entonces redireccionar, recoger a estas personas. Y vemos ahí entonces que el Señor tiene compasión del mundo que está perdido sin Él pero también tiene el deseo de que muchos vayamos y compartamos a esas personas acerca del reino de Dios, que les compartamos las buenas nuevas de Jesucristo y vengan al conocimiento de Él. Con esto en mente dos cosas aquí. Pidamos al Señor obreros para que a estas personas que andan como sin pastor, que están lejos de Jesús, les prediquen del Evangelio. Y por otro lado, vayamos nosotros en disposición a ser como esos obreros también. Oremos a Dios para que se levanten hombres, mujeres, que prediquen el Evangelio de Dios, que enseñen la Palabra de Dios, que publiquen las buenas nuevas de Jesús, pero nosotros mismos dispongámonos para ser esos obreros. ¿La base de esto qué es? Que Jesús tiene compasión por las personas que están perdidas. Entonces, compartamos esa compasión al rogar al Señor por obreros, pero al ir también como obreros a predicar las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. Así que levantémonos, salgamos de nuestra comodidad y vayamos a predicar el Evangelio de las buenas nuevas al mundo, a las personas que nos rodean. Que Dios se bendiga y recuerda, los obreros son pocos, la mies es mucha. Que Dios se bendiga y nos vemos en otra oportunidad. Gracias. 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 Gracias.